Comienza Historia de España. Que hoy hemos titulado Hernán Cortés en la pintura de Ferrer Dalmau. Y para ello entrevistaremos a nuestra experta María Fidalgo. Así que no se lo pierdan. Y como siempre hoy, pues tenemos con nosotros a nuestros colaboradores fijos, como siempre. Juan Carlos Romero, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches, amigo, porque aquí estamos encantados de la vida. Un poquito de calor, pero bueno, vamos a llamar otra cosa, ¿no? Está peor la cosa, pero muy bien. Y Carlos Fernández Andrade, nuestra historiopedia. Buenas noches. Buenas noches a todos, amigos. Y tenemos que hacer también otra mención a nuestro patrocinador en espíritu, Don Alberto Marigil, en su canal Unión Hispanoamericana. Un saludo. Que tenemos una deuda con él y creo que la vamos a solventar pronto. La vamos a saldar pronto. Así que, Don Alberto, no se desesperen. Que ya llegamos, ya llegamos. Ya llegamos. Bueno, pues nada, después de ese saludito a Don Alberto Marigil, que es un crack. Vámonos con los acontecimientos, ¿no? Con las efemérides de hoy, ¿no? Las efemérides del 4 de junio, sí, sí. Hoy, 4 de junio, además de celebrarse diferentes efemérides, es un día importante porque además se celebra el Día Mundial de la Fertilidad y el Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresiones. En el año 780, el 4 de junio, se registra y describe en China, por primera vez en la historia, un eclipse solar. El 4 de junio de 1536, el explorador y conquistador español Diego de Almagro llega a Chile. El 4 de junio de 1741, se utiliza por primera vez el término manzanilla, en referencia a vinos envejecidos en la población española de Sanlúcar de Barrameda. El 4 de junio... Que no me gusta, ¿no? Es feria, ¿no? No, no, que va. Entra fresquito y algunos lo mezclan con algunas cosas. Sí, eso lo prostituye con los adulteros. No me gusta nada. Es rebujito, rebujito. El 4 de junio de 1783, los hermanos Montgolfère realizan su primera demostración pública de ascensión en globo en Amnonay, Francia. En 1830, el 4 de junio, muere asesinado Antonio José de Lucre, héroe de la independencia hispanoamericana. El 4 de junio de 1917, se conceden por vez primera los premios Pulitzer. En 1943, el Grupo de Oficiales de Estados Unidos, fundado por el coronel Juan Domingo Perón, dirige... Perdón, perdón. El Grupo de Oficiales Unidos. No sé de dónde ha sacado el Estado Unidos. Cuando he visto Perón, digo, algo falla aquí. Juan Domingo Perón dirige un golpe de Estado en Argentina que derroca al presidente Ramón Castillo. El 4 de junio de 1972, el tenista español Andrés Jimeno gana el trofeo de Roland Garros, que se está jugando ahora mismo, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Anda, no digas eso que se nos va a la gente. El 4 de junio de 1989, el ejército chino dispara indiscriminadamente contra la multitud que ocupa la plaza de Tiananmen, en Pekín, causando miles de muertos y de heridos. Famoso aquello, ¿verdad? Yo me acuerdo, era adolescente. Ese hombre delante del tanque, uff. Sí, que desapareció. No se supo nada más de él. En el mismo año, el 4 de junio de 1989, la candidatura de Solidaridad, liderada por Lech Walesa en Polonia, gana las elecciones en Polonia. Famoso bigote, ¿eh? El de Lech Walesa, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. Vino a la Expo 92. Me acuerdo que fue, creo que fue el primer jefe de Estado que visitó la Expo. Yo creo que fue el bigote, yo lo he inmortalizado, fíjate que tenía. El 4 de junio de 2002, el cineasta Bode Allen, gana el premio Príncipe de Asturias de las Artes. El 4 de junio de 2004, el gobierno español aprueba el anteproyecto de ley contra la violencia sobre mujeres. Y solo sobre las mujeres, ¿eh? A nosotros se nos puede matar, machacar, cortar la cabeza. Claro, claro. Nosotros no somos personas, los hombres no somos personas. El 4 de junio de 2020, condenados cuatro miembros de la manada a un año y medio por abusar de una joven en Pozo Blanco, Córdoba. Buah, qué fuerte eso. Bueno, ya de camino, el 4 de junio, el cumpleaños de mi sobrina Lucía. Un besito. Un besito. Felicidades. Bueno, pues nada, nos vamos ahora a la denuncia, ¿no? Sí. La denuncia que tenemos en todos los programas de historia. Bueno, en nuestro apartado de la denuncia tenemos con nosotros a Rafa Rincón, que es profesor de historia en un instituto. Bueno, tenemos que decir, perdona, la denuncia es una sección en la cual denunciamos manifestaciones de la leyenda negra. Exacto, la leyenda negra, correcto. ¿Qué más? Lleva la sesión de historia en el programa La Barca de Caronte, aquí en Onda Capital. Bueno, y nos va a hablar de eso, de leyenda negra y cómo es tu experiencia enseñando a tus alumnos y, bueno, diciendo la verdad, más que otra cosa. Bueno, buenas noches. Es la primera vez que estoy aquí, en una clara con vosotros. Ya te conozco. Hay que decir que es mucañero, Rafa, pero bueno. Hace muchos amigos, pero me encanta, porque es políticamente incorrecto. Yo estoy políticamente incorrecto. Tenemos una sección que es making friends. Sí, amigos. ¿Aquién de amigos, no? Yo no digo políticamente incorrecto, yo soy políticamente incorrecto, yo digo lo que es. Hay que decirlo en español, que estamos acostumbrados ya, y nos vienen ya los anglicismos y las frases, por favor, para matarte. Y spoiler fuera, esas palabras fuera de aquí. Spoiler, nada. O sea, mira, vámonos, ni Miami ni latinoamericano, hispanoamericano y Miami, no, Miami, por ejemplo. Son cosas que hay que... Bueno, a todas las mismas cosas. A tus niños ya hablan de Bernardo de Galvez, supongo, ¿eh? Mis niños conocen Bernardo de Galvez, Blas de Leso, Díaz de Solís, Bernardo de Soto, Hernán Cortés, Pizarro, Almagro, entonces esta gente los conocen, vamos. Si conocen al Capitán Cook, que era un aprovechado, como todos los ingleses, tienen que conocer a Mala Espina, ¿no?, a Jorge Juan, es que no tiene sentido. Hay compañeros, desafortunadamente, en los institutos hay compañeros... Sí. Porque mira, me lo digo uno de matemáticas, me lo digo uno de historia que empiece a decir que parece que es cuando tú dices, bueno, pues, pues Blas de Leso se cargó a una fuerza que le triplicaba el número en Cartagena de India a la mayor armada vista hasta que llegó el desembarco de Normandía con 3.000 indios flecheros y 7 barcos. Bueno, aparte de las cosas que hizo antes, porque ese era hecho para adelante. Y parece que da vergüenza decir que ganó. Pues no, pues ganó. Pues claro que sí. Parece que da vergüenza que España, por ejemplo, bueno, la España también... Viene al caso una de las cosas que tuvimos en la semana pasada, porque no se puede decir España según alguno. Según para qué, España existe antes o después, según para qué. La España es Rodinger, como decía aquel. Según para qué y cómo y para... El gato y la diferencia de realidades. Exactamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, ¿por qué España para el Imperio Turco en Viena por tierra, con Carlos I y el Lepanto por mar a los turcos, ¿no? Parece que da... eso no... no sé. Parece que da vergüenza contarlo. Pues no me da la gana, yo lo cuento. Pues muy... No, claro que sí. Son cosas que... Bueno, cuando tú le cuentas cosas a los alumnos que, bueno, que le han contado cosas que no se corresponden con la realidad, ¿a qué se quedan alucinados? Porque hay muchos profesores que al ponerle la película de López Linares, tanto la primera como la segunda, más la primera, abren la boca a los alumnos y dicen, ¿ah, sí? Dicen los alumnos, ¿ah, sí? ¿Esto es así? Claro, eh... Porque incluso en Dindese han metido la patita de vez en cuando. Han columpiado. No, muchas, bastante. Muchas películas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la emisión. Bueno, ¿sabéis qué? Además yo tengo el personaje de Robert De Niro, que no hay cañeros, subita cañeros. Aquí, por cierto, traía escrito, pero bueno, ya eso lo daré. Un discurso que dio... El que ahora es Francisco I, el padre Bergoglio, que lo dio el 27 de mayo, en la Universidad de San Pablo, en Buenos Aires, el 27 de mayo del 75, con la que estaba cayendo en Argentina en esos tiempos. ¿Hablando, quizás? No, al revés. Al revés, fíjate. O sea, estamos hablando de Francisco, de Papa Francisco, ¿eh? Bueno, yo he escrito, pero no va a tiempo. Claro, no te lo digas, pues ya lo... Cuando queráis, pues... Pero el discurso me he molestado en copiarlo, pues no es muy largo, alabando las virtudes de la... Es que no es... Sí, es conquista, porque también... Los españoles íbamos con los morriones azules de las Naciones Unidas, tampoco, ¿vale? Pero que hubo fallo, hubo de todo. Pero, hombre, hay... Hay cosas que tú tienes que decir la verdad. Por ejemplo, España crea una civilización. ¿Qué imperio crea después del romano? Somos nosotros, ¿no? Si queréis vosotros dominad y... Sí, entonces... No, no, está perfecto. Entonces, y lo de España... España tiene que pedir perdón. Bueno, vale. ¿Tiene que pedir perdón por qué? Bueno, pues tiene que pedir perdón por una leyenda negra que es un relato que se lo inventaron los enemigos de España. A partir de ahí ya todo vale. Empezaron los italianos, porque no podían ver, ¿no? Porque no teníamos allí, ¿no? Estaba España allí en el milanesado, en el reino de la Sicilia, etc. Después siguió con los alemanes, con Lutero y demás, ¿no? La iglesia, pues... El protestante era la que más bruja ha quemado. Pero la adquisición española es la mala. Por ejemplo... Las imprentas que había... Las imprentas, Guillermo Dorange, el gran pacificador, ¿no? Y después ya los ingleses que lo hicieron en cuestión de Estado, ¿no? Y después sus descendientes, los egresales, incluso los americanos, perdón, los estadounidenses. Incluso la Unión Soviética ha participado de la ley negra, porque cuando la Unión Soviética quería meterse en un país... Ya estoy cayendo yo. ...hispano-americano. Meter las narices y meter el comunismo ahí, pues evidentemente, como los andinistas, Nicolau, etc. Evidentemente los españoles eran los malos, los más malos de todos y demás. Pero bueno, según algún historiador progre y periodista y demás, dicen que España no existe hasta el año 1978. Digo, bueno, pues si no existe hasta 1978, entonces ¿había adquisición española y mataba? Sí, pero tú te estás contradiciendo a ti mismo, ¿no? O sea, no hay por dónde escogerlos. Es curioso que España de Rodríguez... ...lo que decía Historia Cuántica, ¿no? La historia cuántica. Incluso veníamos en el coche hablando, Carlos, María y yo, incluso de retazos de leyenda negra, que incluso en el proceso de investigación de Carlos Fernández, que está escribiendo su libro, ha encontrado un teórico, un historiador italiano, Chipolla, ¿no, Carlos? Chipolla, que incluso ha estado leyendo, ¿no? Y es que están todos infectados de esa leyenda negra, ¿no? Sí, son historiadores profesionales, que tienen un gran prestigio profesional, que tienen grandes trabajos... Que lo hemos estudiado en la carrera, incluso. Pero que están contaminados de ese prejuicio, porque sus fuentes historiográficas están contaminadas. Es lo que está comentando él, ¿no? Pero bueno, siempre hay que irse a la fuente. Yo cuando, a los alumnos cuando me empiezan, porque como yo soy así, pues les gusta tanto la clase. Pues soy un bestia, yo me voy ahí, yo me pongo el morrión y la gola, y tiro de espada y tiro para adelante, ¿no? O sea, que a ti el plan de estudio no te limita. El plan de estudio, no, yo es que explico lo que es. Si ya después alguno se molesta, pues tiene dos trabajos. Bebe agua y cambiar pasos. No, 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 es así, entonces... Te pones tu morrión y vamos para adelante. Y ya está, entonces yo, por ejemplo, cuando me llegan chavales y me dicen... Sobre todo ya en la historia de España, en segundo bachillerato, cuando llega ya el siglo XX, ya empiezan los problemas. Ya la república, que si esto, ya veo a Franco por... En ocasiones veo a Fafista, veo a Franco por todos lados, veo a Rojo por... Entonces, le digo, mira, el mejor, los mejores libros que tú te puedes leer, la historia de España, estamos hablando ya de contemporánea, ¿no? Pero claro que se arpica todo, ¿no? Todo esto viene de atrás. Digo, son... A pesar de que yo los ingleses... Tú sabes que los ingleses no es mi fuerte. Sí, sí. Los ingleses no... Yo... Todo lo que haga un inglés... Siempre... ¿En los ingleses han hecho algo o no sé qué? No, no han hecho nada. Algo por detrás tienen, seguro. Seguro. Pues le digo, mira, para aprender la historia de España, sobre todo contemporánea, de la guerra civil, de la república, de todo este tipo de cosas, los hispanistas anglosadores. Ahí detrás está también... Pero totalmente. Stanley Payne, John Elio, Henry Cayman... Bueno, Henry Cayman se patinó un poco en el último libro que escribió sobre España. Sí, no, Henry Cayman se nota, se nota un perjuicio. No, patinó porque no es que no defendiera lo de la defensa de España, sino que patinaba por un concepto histórico, vamos. Enrique Cayman, el último libro que hizo, no me acuerdo, era así, general, desde la prehistoria hasta ahora, ¿no? Entonces, yo pienso que son los que están menos contaminados. Te van a decir lo que... Hombre, hay otros... Está Hugh Thomas, está... Hay Anguizos, que están más... Sí. Vigilan más a la izquierda, pero bueno... Yo siempre lo veo más fiable, ¿no? Dentro de lo que... John Elio, por ejemplo, es magnífico. Además, te habla del siglo de oro español y no... Si te tiene que comentar un fallo, lo comenta y dice que no es cierto, lo comenta. No pasa nada. Entonces, pero que hay historiadores... Bueno, el día que yo escriba un libro, no me tengo en la cárcel. Pero bueno, es que así, yo hay cosas que dicen... Yo los pongo a pensar, digo, mira, vamos a ver, si tú vas a matar, violar, robar y de todo esto, todo este tipo de cosas, ¿tú por qué fundas universidades? ¿O por qué fundas hospitales? Porque los vikingos cuando mataban, violaban y eso, no se ponían... No, ahora vamos a fundar un hospital para curar a los que le hemos cortado una tienda y hemos violado a esta. Venga, usted, gilipollas, ¿no? Oye, es curioso, los vikingos, ahora que tú los citas, no tienen la leyenda negra. No hay una leyenda negra, ¿no? No nadie, España solo. Es curioso. Hemos sido los culpables del cambio climático también. Pero los vikingos dicen que llegaron antes de... Todo el mundo llegó antes de España, sí. Pero yo te digo, mira, si Colón, si el rey inglés le pone el dinero y le pone las dos carabas en la alana en vez de Isabel II, y le dice, vaya usted para allá, y se pega el encontronazo porque se fue un encontronazo, ¿no? Con América, nadie habría llegado antes que los ingleses, por el amor de Dios, por favor. Es que en eso son muy buenos los ingleses, en propaganda y en crear leyendas negras son buenísimos. Yo los admiro en eso, ¿eh? Yo los admiro por una parte, pero por otra no. Yo es que tienen cosas, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, las trece colonias americanas. Trece colonias, una hilera de colonias costeras. ¿Qué hace el inglés? Estoy al lado de un puerto, allí comercio, saqueo, esto, lo otro, y si te ponen las cosas feas, tengo un puerto para salir corriendo por si me echan. España te funda ciudades a 1.200 kilómetros del mar y te hace una ciudad estilo romana y te... porque si yo fundo, que te digo yo, Córdoba, en la región de Mendoza, allí en Argentina, es donde Cristo perdió el mechero, ¿eh? Que tengo los Andes por medio, si yo fundo yo unos ciudadanos para escaparme, para quedarme. Porque era un imperio generador. España era un imperio generador. Y lo que hace es recrearse a sí misma afuera. Exactamente. Y después los indigenistas, esto, que dicen, no, no, porque nosotros estábamos... Que yo no digo que no, porque estábamos muy avanzados, no sé qué. Digo, mira, estabais tan avanzados, tan avanzados que cuando tú eres una civilización avanzada, tú te enteras de lo que pasa. La España del siglo XVI se enteraba, más o menos, la gente de lo que pasaba en China. Daba a tomar por culo, pero tú te enterabas y sabías. O sea, cuando, si tú eres, estás muy avanzado, o sea, los incas no vieron venir a los españoles. Es que no los vieron venir. Cuando se me encuentran, tenía pizarro allí con un tío más embrutecido de las cosas, diciendo que allí, o sea, hacían rico y se hacían un imperio, o lo llevaban por los pies por delante. Y no los vieron venir, y 11 años antes, la que había liado Hernán Cortés en México, ¿no? O sea, no había conexión. Entonces, si tú estás tan avanzado, hombre, un imperio antropófago, como era el Azteca, que mataba del orden de 20.000 personas al año, que por eso los trasaltecas se ponen al lado de Hernán Cortés. Claro, eso es un apocalipto, sale un poco ese mar de cadáveres cuando va corriendo, va acabando. Y tiene un fallo. Es que había muchas tribus allí. Las trasaltecas, por ejemplo, pusieron a su disposición a Hernán Cortés unos 200.000, hombre, tome. Vamos a echar a los Comanches esto, porque era una rama de los Comanches, porque son unos psicópatas. En ese sentido, yo he hablado con una guía turística aquí en Sevilla, y cuando ella explica sobre todo a grupos hispanoamericanos la historia de Sevilla, o de España, en este caso de Sevilla, cuando le habla de los indígenas que había aquí, es que España también tiene indígenas. O sea, nosotros venimos de grupos de indígenas, pero es que vinieron después, pues vinieron los fenicios y arrasaron con esos indígenas. Después vinieron los romanos, arrasaron con eso. O sea, un poco como explicándoles, oye, que si a vosotros los españoles aparecen, los arrasaron, pero es que aquí también teníamos indígenas y también arrasaron. Y se quedan un poco pillados. O sea, que en España también había indígenas. Sí, sí, es que también había indígenas. Y es que la historia de la humanidad y la evolución es una sobre otra. Y se quedan pillados. Es que los romanos no tienen leyenda negra. Por ejemplo. Ni los visigodos, ni los musulmanes. Y nosotros hicimos lo que hicieron los romanos. Más simple, dice, el de los popoamericanos, dice mi querido Carlos Canales, dice, tengo un amigo peruano, dice, hola, no voy a quitar los ingleses. Digo, pues no estarías aquí. Directamente, vamos. No estarías aquí. Bueno, don Rafael, muchísimas gracias. ¿Alguna reflexión final? Reflexión final. Pues que la gente abra libros normales, que escuche más programas normales. Y que, bueno, que el ganado lanar sobra. Sobra. Ha sido tú el que la has pedido ahora. Yo siempre lo digo, ganado lanar y personas racionales. Hay que separarlo. Bueno, pues muchas gracias y vámonos con ese temita. Hernán Cortés es uno de los personajes cruciales de la civilización occidental, tras una semblanza en la que se aborda sus facetas como conquistador, estadista, diplomático, explorador e intelectual. Aunque es de las figuras más representadas, algunos dicen que su esfera militar ha tenido escasa plasmación. Hasta el siglo XXI, en que, impulsada por las vías digitales y redes, la iconografía de Cortés ha adquirido una especial relevancia de la mano del artista Ferrell Dalmau, el pintor de las batallas. Considerado el pintor de la historia militar española, más completo de todos los tiempos, por su gran producción, arco cronológico abarcado y difusión de la decena de imágenes que ha dedicado al conquistador. Pues todo esto han impulsado exponencialmente su conocimiento. Por ello, se analizarán estas iconografías de Ferrell Dalmau, en especial esa llegada, la llegada, en la que narra su entrada a Tenochtitlán. Atesora un valor añadido como fuente documental al ser la primera obra pictórica de enjundia cuyo escenario, indumentarias, armamento o etnografía mexicana, responde a un científico rigor histórico. Así que, don Carlos, ¿a quién tenemos por aquí? Pues yo le paso la pelota a mi compadre, don Juan Carlos. ¿A quién tenemos aquí? ¿A qué extraordinaria figura? Pues tenemos un privilegio aquí de tener en el estudio nada más y nada menos que a María Fidalgo Casares, que yo ya estoy encantado, la voy a escuchar hablar mucho de ella y ya por fin la tenemos aquí. Bueno, pues María Fidalgo Casares, Ferrol, 1964. Nace en una saga científica y militar. Licenciada en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela. Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Diplomada en Comisariado de Exposiciones. Miembro de la Academia Andaluza de la Historia. Miembro de la Real Academia de Arte, Ciencias y Letras de San Fernando de Cádiz. Comisaria de 30 exposiciones. Es biógrafa, asesora y máxima especialista en Ferrer Dalmau, que es el tema que hoy tenemos aquí. Es autora y coautora de 10 libros, entre ellos El Pintor de Batalla, Ferrer Dalmau, Boceto para la Historia e Imperio. Libro de artista español más vendido del siglo XXI. Ha escrito más de 400 artículos de temática militar, en medios científicos y de divulgación. Exitosa conferenciante en Foros Militares y Civiles. Ha impartido más de 100 conferencias e intervenido en más de 20 congresos nacionales e internacionales. Entre sus distinciones encontramos premios de investigación etnográfica, la de la Diputación de la Coluña. Mención especial de Historia Militar de Extremadura, Medalla de Oro de la Batalla de la Coluña. Y podemos seguir aquí hablando. Y por eso es un honor tener hoy aquí a María Fidalgo. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Ponte lo María más o menos a cuatro deditos. Estamos encantados de tenerte. La lista es interminable de todos estos logros. Me encanta, me encanta, me encanta. Es un privilegio para nosotros, ¿eh? Sí, sí, lo es, lo es. Que estés aquí hoy. María, gracias. Bueno, tenemos preparado ahí una serie de fotografías, pero antes hacemos una pequeña introducción, si te parece, María, de lo que vas a hablar un poquito. Aunque ya lo ordenan roto en la pintura de Ferrer Dalmau, ¿no? En algunas conferencias que yo he visto tuyas hay mentirosos. Que dicen que hasta nuestros días no se sabía exactamente cómo era Hernán Cortés. Sí, pero eso no es cierto. Vamos, de hecho, Cristóbal Veiz, que es un dibujante que viene con Carlos, con el rey Carlos, lo dibuja personalmente. O sea, está dibujado in situ. Y luego también él manda un retrato personal a un, a Paolo Jovo, a un italiano. O sea, que hay dos retratos que se hicieron directamente. Y luego también tenemos los retratos de los indígenas. Los indígenas cuando, en el momento que Hernán Cortés pone un pie en el Yucatán, ya los dibujantes de Moctezuma están dibujando todo lo que hace. Y además, curiosamente, se parecen mucho los dibujitos que hacen los indígenas al dibujo que tenemos institucional, por decirlo así, de Cortés. O sea, sí se sabe cómo era. De hecho, en esos retratos se basa Ferrer Dalmau para luego hacer sus iconografías. Bueno, ¿cómo, por los estudios que tú tienes, has realizado del personaje, cómo era Hernán Cortés? Bueno, yo creo que es el personaje más completo de la historia. O sea, yo creo que no hay ninguno que se le parezca. Mira que Carlos, el rey Carlos fue apoteósico, pero es que Hernán Cortés yo creo que lo tenía todo. O sea, lo tenía todo y logró lo que no había logrado nadie. Se le compara Napoleón y Alejandro. Yo creo que los deja a la altura del zapato. Mira que decir esto, me ha costado muchas peleas con mucha gente, pero es que era así. O sea, cómo él, de la nada, un chico de un pueblo de Badajoz, cómo él se cruza el charco y cómo llega allí y cómo tiene esa visión de estadista. Porque yo creo que, bueno, fue un gran militar, pero fue un gran estadista, porque él además comprendió lo que era. Y fue un profundo enamorado de la cultura mesoamericana que encontró allí. Y es verdad que siempre dice que los españoles somos generadores y tal, pero yo creo que él fue más allá. Porque él conservó toda la cultura que había allí. Tú ahora mismo vas a México, vas a Guatemala, y tú ves que son hispanos, por supuesto, pero tú ves que está completamente viva los colores, los sabores, los ritos, los bailos. O sea, que él hizo una integración absoluta entre lo que se encontró y lo que él llevó, sin cortar y sin reprimir absolutamente nada, ni la religión. Por ejemplo, el tema religioso, que era precisamente hace 500 años, de la llegada de los franciscanos ahí a América, pues él quiso que fueran franciscanos y no otros, porque sabía que los franciscanos tenían ese punto empático con los indígenas, que luego tuvieron Motoliní y todos esos, e incluso los franciscanos aprendieron Naguatl, y el Naguatl fue la lengua vehicular durante el siglo, o sea, que ni siquiera impusieron ni su lengua. La lengua se impondría con la independencia. O sea, que hubo un respeto absoluto incluso en el tema religioso, que también se dice, no, es que impusieron su religión. A ver, estos señores eran politeístas y prácticamente le debió al 880. O sea, si van a 50, uno más, y encima vienen vírgenes, y encima vienen santos, pues van todos en el lote. O sea, que tampoco era tan traumático. Y además, eso los franciscanos lo hicieron muy bien, lo que es el sincretismo, como aquellos lugares de culto que tenían las diferentes tribus los cristianizaron. Si había una virgen azteca de la nieve, pues le ponían a la virgen de las nieves. Entonces conseguía indigenizar el cristianismo y fue un éxito absoluto. O sea, que luego también desde el punto de vista del Estado, él se dio cuenta de que la encomienda, como él había... La gente cuenta, Hernán Cortés llega a México. Es que no llega a México. O sea, pasa 15 años en las Antillas. Y ahí se da cuenta que el sistema de la encomienda no funcionaba bien. Y por otro lado, se dio cuenta que lo que tenía que hacer era conservar las estructuras indígenas con una nueva jurisdicción, que era la del rey Carlos, pero conservando lo que tenían antes. Y sobre todo, librándolos, que fue después, claro, de lo que era el gran yugo, que era el yugo azteca. Los tenían completamente esclavizados, les cobraban unos impuestos terribles. Además, era una auténtica extorsión, porque es o me pagas o te mato. O sea, no era otra cosa. Y luego el yugo se convirtió en un liberador. Cosa que ahora los que no son tan indigenistas dicen, no, no, no fueron los españoles. Fuimos los propios indios y acabamos con las aztecas. Es verdad. Pero los indios llevaban 150 años y no habían movido un dedo. O sea, tuvimos que ser nosotros los que movimos esa liberación. O sea, que luego cómo fue construyendo Nueva España. También hay que decir, lo que decía antes mi compañero, que es la primera persona que le da a una entidad política el nombre de España. Él le pone Nueva España. Y él siempre habla en sus cartas de los españoles. Como siempre dicen que los españoles no existían, que si eran castellanos, no, no. Él dice los españoles. Y le pone Nueva España, además, a su territorio. O sea que, es verdad, sus relaciones con el rey Carlos no fueron muy fluidas. De hecho, él siempre se consideró que había estado muy mal pagado, muy mal reconocido. Pero bueno, la historia fue así. Fueron más fluidas con Montezuma que Kizá. No, con Montezuma se llevaba estupendamente. Y con Cuatémoc también. O sea que, es que cuando se rinde de Tenochtitlán, Cuatémoc le dice, mátame, y él le da un abrazo. Y dice, no, quiero que me abraces, quiero que me mates. Y dice, nada, Cortés, yo no te mato. O sea, ni te mato ni te cojo prisionero. Lo dejó de Tatloani. O sea, porque él quería una continuidad de lo que había. Y se lleva a los hijos de Montezuma aquí abajo. Bueno, cuando muere, lo último que dice es, Cortés, cuida de mis hijos. Y cuida de sus hijos. Sí, cuida de sus hijos. Y además, bueno, los trae a España. Bueno, incluso sus propios hijos indios. Él tuvo 11 hijos, 6 de ellos indígenas. Y se preocupó que el papa los reconociera como legítimos. Estamos hablando del siglo XVI. O sea, que él, además, manda diferentes comitivas al papa. Una de ellas manda, precisamente, a indios que vayan a hablar con el papa a Roma. O sea, fíjate, para que reconozcan a sus hijos con pleno derecho. Y su hijo Martín, el hijo de Malinche, que es... Dice que lo quería tanto como los demás. Pues lo educó Felipe II, se educó. Y fue caballero de Santiago. O sea, es que estamos en Sevilla, que nos dedicamos al arte. El pobre Velázquez, que se pasó la misma vida buscando ser caballero de Santiago. Y el niño indígena de Cortés fue caballero de Santiago. Curiosamente, un descendiente de los hijos de Montezuma, que se trajo aquí en Nancortés. Sí, fue fundador de la Guardia Civil. El puke de Ahumada, fundador de la Guardia Civil. Sí, sí. Bueno, y también, cuando vas a la Plaza de Oriente, uno de los reyes que están ahí en todo ese círculo de reyes, que están en estatuas, uno de ellos es Montezuma y otro, Atahualpa. Están allí, como si fueran unos reyes más. O sea, que no hubo una ruptura, realmente, con lo que había antes. No fuimos a conquistar y a colonizar, sino que le dimos un nuevo aire, los introdujimos en la edad moderna, porque lo que no se cuenta es que no tenían ganadería. No conocían el metal, el metal. El no conocer la ganadería significa que no conocían el transporte, porque no podían ir de un lado a otro. Con lo cual, los españoles fue entrar en la modernidad por la Puerta Grande. Llegamos con un español del Renacimiento. Hernán Cortés era el hombre más culto de la conquista. Era un chico con 14 años, hablaba y leía latín. O sea, que era un hombre, además, con una formación humanística tremenda. Había estudiado en Salamanca, ¿no? Había estudiado en Salamanca. No acabó la carrera, que siempre los enemigos no acabó la carrera. Se fue con 16 años, tampoco podía acabar. Pero, aparte de estudiar el bachillerato en letras, trabajó en una notaría mucho tiempo. Bueno, tres años. Pero vivir con un notario, trabajar con un notario, le hizo una percepción de la psicología humana tremenda, porque las notarías, lo que son las herencias, las compraventas, todo eso, pues, le dio una psicología humana que luego la practicó a lo largo de su vida con todos sus hombres. Elegió muy bien a sus hombres, se consideró siempre uno más. Además, quería que le llamaran Cortés, ni capitán, ni nada Cortés. Y fue muy justo siempre con sus hombres y fue muy querido. O sea, que incluso fue comprensivo cuando el tema de Alvarado, por ejemplo, el tema de la noche triste, que sería muy largo, pero había que defender también Alvarado, que no es lo que se cuenta tampoco. Pero, bueno, la verdad que es un hombre fascinante. Cuanto más estudias, más apetece saber más de él. Y ya va a acabar, porque no llegamos a los cuadros. Estaba hablando antes de que hay una teoría muy consolidada, aunque es verdad que mucha gente se la ha echado encima al investigador, que dice que el mejor libro de la conquista, que se llama La verdadera historia de Nueva España, escribe supuestamente a un soldado que iba con Cortés, que se llama Bernal Díaz del Castillo. Pero un historiador ha diseccionado el libro entero y es prácticamente... Bueno, primero que no hay constancia de que existiera ese Bernal Díaz. Hay un tal Bernal Díaz que estuvo en la conquista, pero era imposible que una persona como ese Bernal Díaz, un soldado de la tropa, hubiera escrito ese libro, donde se cita a Flavio Josefo, a Tácito, a Pélez, a Julio César, a la guerra de las Galias... Eso no lo puede escribir un soldado iletrado. Y luego da una serie de datos que es imposible que lo supiera alguien que no fuera Cortés. Con lo cual, ¿por qué Cortés se escondería detrás de un pseudónimo? Pues porque los libros que él había escrito, que son las cartas de relación, que no eran libros, eran cartas compiladas, habían sido un best-seller en toda Europa, traducidas a ocho idiomas, y el rey Carlos las prohibió y las mandó quemar en plaza pública. Y aquel que se encontrara con un libro de... Tenía unas multas de 20.000, o sea, como si fuera el precio de un caballo. O sea, que realmente no... El esconderse detrás de Bernal Díaz fue una forma de dar a conocer su visión de la conquista, ya que no podía darlo de otra manera. Y él siempre tuvo sus cosas de pasar a la historia. Llevaba un montón de maletas siempre, de baúles. La gente decía que llevaba el oro. No llevaba el oro, llevaba documentos, por triplicado. Porque el tema de la notaría le había hecho tener un chip de poner por escrito todo lo que hacía. Conquista, fundaciones, lega... Todo está. Por eso cuando tiene un juicio, que fue larguísimo, no podían acabar el juicio porque había miles de documentos sin leer todavía. Por eso no pudo volver allí, que fue su pena, no poder volver a México. Qué bueno, estamos aquí totalmente embobados. ¡Qué maravilloso! ¡Qué gustazo! Bueno, pasamos entonces al... A los cuadros. Bueno, rapidito, en un minuto. ¿Por qué te especializas en esta pintura de Fred? Bueno, a mí siempre me ha gustado la pintura militar. Yo soy de Ferrol, una familia es militar, siempre me ha gustado la pintura militar. Pero, claro, hacía 150 años, no se hacía en España pintura militar. Entonces, un día, fue el azar, vi un cuadro de este señor, que era un soldado carlista. Y dije yo, bueno, ¿en qué cuadro está, en qué museo está este cuadro? Que yo no sé dónde está. Y entonces empecé... Ah, mira, están saliendo los códices aztecas. Ahí está, mira, ahí tenemos a Cortés con Malinche, ¿lo veis ahí? Eso es lo que os contaba antes, de cómo, desde cuando Cortés desembarca en México, ya tenemos a los espías de Moctezuma dibujando todo lo que hace. Ahí lo tenemos con Malinche. Si con tan poco tiempo, no se puede explicar, porque, bueno, fue una india que le... Y se parió... Déjate, perdona, que nuestro técnico, nuestro realizador, te ha puesto como si estuviese dando una conferencia ahí. Sí, sí, es verdad. Pues ahí está, y ahí tenemos a Malinche, que fue su lengua, su intérprete, y luego se convirtió, pues, en su amante, en su alter ego, y en clave moderna, hay que decir que Cortés empoderó mucho a las mujeres porque él iba con ella en primer plano. Es decir, cuando las mujeres aztecas vieron venir a Cortés por Denositlán, iba con ella. Además, ella iba calzada porque él descalzara como van las mujeres, ella iba con zapatos, iba con él, en el mismo rango, pues le dio también a las mujeres una ilusión de que la nueva civilización que venía no las iba a tener esclavizadas ni ser ciudadanas de tercera como son, bueno, hoy mismo 8 kilómetros de Cádiz. O sea que, y aquí tenemos, pues, como los diferentes presentes que las tribus le van ofreciendo a Montezuma. Son muy bonitos estos códices, hoy los cursos de Yan'Nive, bueno, son una pintura ingenua, pero bueno, pero tienen... De niño chico, ¿no? Sí, sí, pero tiene mucha gracia, la verdad. Bueno, lo que iba a acabar que cuando vi el cuadro de Ferro de Almao estuve buscando por los museos, llamé al Museo Carlista de Navarra, llamé al Museo Romántico donde estaba el cuadro, donde estaba el cuadro, y es que no lo tenía nadie porque era de un chico, porque era un joven el que lo pintaba. Yo nunca pensé que era un pintor vivo, nunca lo pensé. Igual que yo. Y no, igual que mucha gente, piensa que era un señor muro. Y le escribí, le escribí, me dije, mira, me he visto, esto es al lado tuyo, Carlista me ha impresionado, lo encontré en la red social, y soy doctora de la historia del arte, y me he valorado mucho tu dibujo, tu composición, y entonces él fue muy amable, muy humilde, me dijo, muchas gracias, nadie se había fijado en cómo pinto. O sea, se habían fijado en lo que pinto, pero no en cómo pinto. Entonces yo hablé de la composición, del color y tal, y entonces a partir de ahí empezamos una relación, y luego ya fue encrescendo, y luego que él es un caballero español, y a medida que él fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo, pues fue leal a los que empezamos con él, y él, pues, que hay que hacer un libro, lo hace ella, que hay que hacer una exposición, lo hace ella. O sea, fue muy agradecido a mi impulso inicial, y bueno. ¿Cambiamos entonces? Ah, bueno, sí, aquí tenemos la iconografía de la que hablaba antes. Hay que radiarlo porque hay personas que no lo están viendo, están en su coche, por ejemplo. Ah, bueno, este es el dibujo del que hablamos antes, que hizo Cristóbal Viz, este aquí lo tenemos, que es un dibujante que dibuja todos los dibujos, todos los cuadros, todas las indumentarias que había en el Imperio de Carlos, y entre ellos aquí está Cortés con su escudo. Esta es la iconografía más realista de Cortés, que tenía la cara afilada, la barba más bien clara, aquí lo tenemos. Y bueno, y como digo, de aquí, pues el Ferredalmo cogerá esta iconografía y la repetirá en todos los cuadros donde aparece Cortés. ¿Pueden pasar a la siguiente? Sí, la siguiente. Bueno, aquí tenemos nada, es un cuadro que traje porque uno es Cortés y el otro es el rey Carlos. Hay ciertas simbiosas entre los dos retratos, de hecho parece casi el mismo, incluso el pronatismo de los Austrias, esa parte que venía en la mandíbula, se repite. De ahí esa mala relación de Carlos con Cortés porque había, tenían, el entorno de la corte tenía miedo que Cortés en un momento o dos se pudiera independizar. Claro. Entonces, pues ahí, yo creo que ahí vienen las malas relaciones que tuvo con Carlos. De hecho hay una anécdota muy bonita cuando, claro, en esta época no había fotos y dos veces había visto Cortés con Carlos y cuando se ve la tercera vez Carlos no lo reconoce y entonces le dice, soy que te da más reinos que tus abuelos, todos tus abuelos juntos. Le dijo, ¿no sabes quién soy? Yo te da más reinos que todos tus abuelos juntos, le dijo. Sí, la verdad que llevaba esa espinita de que el rey Carlos no le había correspondido. Bueno, en el siglo XIX se pintan cuadros de Cortés, pero en el XIX no había ese rigor histórico, entonces eran cuadros como teatrales. Realmente ahí parece Malinche, no está ahí Malinche que parece la bella Otero. O sea, son cuadros que realmente son cuadros muy escenográficos pero que no corresponden al rigor histórico porque en aquellos tiempos tampoco eran tan importantes. Ahora mismo los cuadros de Ferrer de Alba son documentos históricos, o sea, la gente consulta cómo son las armas, cómo son los uniformes, cómo es el escenario y se ha convertido en un documentalista de la historia también, aparte de un pintor. Entonces este, para que veáis un poco cómo la gran diferencia entre los dos cuadros, el XIX, los escenográficos, teatrales, sin rigor histórico ninguno, luego lo que hace él, que es su gran aportación también al género histórico, el rigor, el rigor documental. Mira, este es uno de los primeros cuadros que pinta, esto es Hernán Cortés desembarcando en Veracruz. Sabéis que Hernán Cortés fue un prófugo, en el sentido de que cuando está en Cuba, cuando él está en la isla de Cuba y el gobernador Velázquez le encarga la expedición para el Yucatán, enseguida empieza a sospechar que Hernán Cortés no va a hacer ninguna exploración, porque empieza a meter en el barco pues gallinas, conejos, muebles, mesas, en fin. ¿Se va a algo más? Para la expedición, pues no, pues no. Y encima además compra, porque todo esto lo paga Cortés con su dinero. Lo digo porque cuando Cortés va a México, era un hombre rico, ya, o sea, no va por el oro ni por la codicia, porque él ya había, en los 15 años que llevaba en las Antillas y con la buena cabeza que tenía, ya tenía un patrimonio importantísimo, o sea, que no le hacía falta el dinero para nada. Él va por otro tipo de cosas y compra con el dinero que tiene todos los barcos que había en la isla de Cuba, que eran 11 barcos. Alvarado también le ayuda con el dinero y él sale con la expedición y el gobernador Velázquez no le deja salir, pero le aprovechando la nocturnidad se escapa antes de que llegue la orden de negativa de la salida. Y entonces, él es un prófugo de la justicia, pero como él sabe que tiene esa formación en leyes, en cuanto llega y encuentra un lugar que le parece ad hoc, como es Veracruz, funda una ciudad, se hace nombrar por sus hombres alcaide y capitán general y en el momento que es capitán general de una ciudad ya no depende del gobernador, depende directamente del rey. Lo primero que hace es mandar el mejor barco que tenía como su mejor piloto para contarle al rey que él es el capitán general de Veracruz, que ha tomado la ciudad, que la ha fundado y que él ya depende directamente de él. Con lo cual ya ese carácter de prófugo ya no lo tiene. Y aquí lo ponemos, lo pintan en esta playa de Veracruz con la borgoñota que es el casco icono de la conquista, que es el casco más caro que había, solo lo llevaban él, lo llevaba Alvarado. Él cuidó mucho su imagen, él sabía que una imagen era muy importante, lleva un peto además tipo milanés que es precioso, tiene ese caballo español con ese lucero en la cara. Luego tenemos el perro, el alano, que ha tenido mucha leyenda negra que si el aperreamiento, es verdad que los hubo, pero realmente su misión era ser guardia de los campamentos, es lo que hacían, eran perros vigilantes, eran perros de raza molosoide, un poco como los perros de presa canarios y ayudaron mucho en la conquista pues todo porque era el proseguro de los campamentos y entonces aquí lo tenemos, aquí se ve muy bien pues también la capacidad que tiene como paisajista, que él empezó como paisajista pues a ver la playa, si vemos el siguiente, el siguiente, bueno, es de los cuadros más bonitos que hay, os animo a que lo veáis despacio, se llama El Paso de Cortés, que precisamente hoy en día en México hay una zona que sigue llamándose El Paso de Cortés, que es nada menos que el paso entre los dos volcanes, aquí es cuando ella sale de camino hacia Tenochtitlán y ahí no sale Alvarado porque Alvarado va delante y delante es el que asciende al volcán Popocatepel para conseguir el paso, luego ascender al volcán fue una cosa sobrehumana no solo desde el punto de vista táctico sino porque para los indígenas el volcán era una cosa como sagrada, intocable y de repente vieron que los españoles no solo se subieron sino que Alvarado y Ordaz se metieron dentro del cráter, eso fue ya, pero bueno, les vino muy bien porque dentro del cráter había, encontraron mercurio, no, azufre, azufre, azufre para hacer la pólvora con lo cual pues le vino muy bien pero hay una carta muy curiosa que me gusta a mí mucho que le manda Cortés al rey le dice por favor mandarnos desde España esto porque cada vez que necesitamos la pólvora tenemos que meternos en el volcán el volcán eran cuatro o cinco mil más, eran tres volcanes casi gemelos bueno, fue tremendo entonces el paso acaba de salir de Cholula y va hacia, es un cuadro muy bonito porque es muy apaisado y se van viendo los diferentes personas que forman la comitiva empieza por los tlaxcaltecas que son su aunque le hizo muchas tribus aliadas los tlaxcaltecas eran su debilidad fueron los primeros los que siempre estuvieron con ellos yo los tengo mucho aprecio los tlaxcaltecas porque cuando se independizan México ellos no quieren independizarse porque dicen que son cristianos viejos los tlaxcaltecas son típicos bonitos luego aparte por ejemplo el varado se casa con una princesa teca sus capitanes se casan con princesas tecas son a los únicos que se enseña a formar como a los tercios eran unos guerreros indómitos y nunca la abandonaron y el que va delante de la expedición es un guerrero tlaxcalteca luego va él y luego detrás va el padre Olmero que era un franciscano marcando la evangelización que fue uno de los hitos de la conquista que ya sé que hoy lo defenestran pero es que no se puede concebir la España de ese tiempo sin identitariamente católica es que no se concebía otra cosa que no ser católico es que no había opción no se concebía era imposible y luego se va viendo los rodeleros los arcabuceros es un estudio también de las armas que llevaban que no eran armas de la época de Carlos eran armas de la época de la reconquista porque realmente esta gente que llevaba sus se pagaba sus armas y sus uniformes aunque no había uniformes su atrezo realmente era la que tenían los abuelos no había los lasquenetes o las mangas no habían llegado aquí con lo cual es muy bonito porque se ve la rodela se ve el montante se ven las diferentes armas y se ve su capacidad como paisajista porque se ve perfectamente ese río embarrado y luego esa selva detrás aquí lo estáis viendo de muy lejos pero si lo veis en lo podéis ver es un cuadro para saborear cada detalle y se ve lo magnífico y por cierto este cuadro es de un sevillano este cuadro es de un sevillano lo mandó se lo encargó a Ferrer Dalmau no, no hay mucha gente que a Ferrer Dalmau no le encarga nada le dice pinta lo que quieras y entonces él pinta lo que quiere o sea que a veces no a veces se le pide una efeméride desdeterminada otras veces se le da carta blanca y él pues va alternando las dos cosas bueno este es lo bueno que es un encargo de México fue un encargo de México con lo cual y tengo que decir que a mí no me gustaba cuando lo hizo porque yo quería un botezuma rendido que era una cosa un poco más épica pero no él quiso marcar el encuentro de esos españoles que llegaban por la calzada de Artiplán que es la calzada por la que entran y además yo cuando lo hicimos yo veo muy embarado a Cortés no me gustaba muy embarado muy embarado y él me dice no pero es que va alerta es que no sabe lo que se puede encontrar y incluso hay una serie de licencias que le van muy bien al cuadro entró por la mañana esto es el mediodía para que hubiera esa luz un poco más de inquietud y fue un cuadro un poco difícil porque está muy constreñido por esas edificaciones mexicas que están en un lado esa vela que cuando doy conferencias en el norte tengo que explicar lo que es aquí en Andalucía que es esa lona que da la sombra y como a través de esa lona va marcando el espacio si veis el empederado como marcando la luz y la sombra la luz y la sombra y consigue esa perspectiva hacia el fondo una de las licencias que tiene muy curiosas es que las casas mexicas no tenían ventana pero abrimos esa ventana para que no fuera tan plano el fondo y además pusimos a un señor asomado y ahora los críticos de arte que tienen tanta parafernalia pues yo digo que es una alegoría de la curiosidad y me queda muy bien pero bueno pero en fin como le da bien está muy bien porque el asesor de este cuadro que yo soy el asesor artística no histórica corresponde a un asesor que tiene que se llama David Nievas que es el que estudió todos los peinados todos los mantos hasta los cacharros de barro que están delante que nos mandaron desde el Museo Nacional de México todos los dibujos de cómo eran todas las anforas aztecas y toda la parafernalia que está delante o sea que corresponde a un récord documental exquisito luego aparte que es precioso bueno va la bandera capitana que es la bandera donde va aparte de la de Cortés llevamos la bandera de Guadalupe hay que decir que Cortés lleva la vocación de la Virgen de Guadalupe que es una vocación que bueno que es identitaria en México los mexicanos pueden ser de todo pero son todos guadalupanos mucho más que los macarenos de Sevilla porque aquí se dividen pero allí no hay la Virgen de Guadalupe y además todas esas cosas providenciales que diez años después la Virgen se aparece allí al indio Juan o sea que ya se consolida como la gran advocación de la patria mexicana y ahí va una bandera que es exactamente igual a la bandera que llevaba Cortés y que está en el Museo del Ejército ahora mismo en Toledo también se ve otra vez toda la parafernalia de escudos, de rodelas incluso de prendas de cabeza que a los que les gusta mucho la historia militar pues hay celadas borgoñotas Ketelhat son celada con babero media celada son los tipos de prendas de cabeza que llevaban los hombres también esta Malinche que está bueno guapísima debía ser muy guapa pero ahí está pues con ese manto calzada con el pelo suelto y que fue un impacto de las mujeres méxicas de verla entrar en igualdad con los hombres o sea que la verdad que es un cuadro que marca mucho lo que es el encuentro como se decía en la Expo el encuentro de las culturas bueno sí el encuentro de las culturas sí fue así sobre todo porque además cuando Cortés entra en Tenochtitlán no hace ninguna represión o sea no hay represión contra los enemigos no hace matantes ni ejecuciones ni ejecuta a los caudillos enemigos nunca nunca lo hace de hecho fue la por llamar reconquista pero las batallas se contaron con los dedos de la mano porque realmente fueron alianzas y los enfrentamientos bélicos fueron escasísimos él fue un estadista por encima de un militar y un estratega hombre como militar lo más destacable era la toma de Tenochtitlán porque es una batalla naval es una gran operación ansidia donde él crea unas atarazanas para hacer unos barcos con la prueba abatible o sea como el día de y con el fondo muy plano para que pudieran navegar por las lagunas de la laguna de Tenochtitlán y luego bueno toda la fascinación de todos los hombres que entran en Cortés y ven esa ciudad lacustre impresionante con esas lagunas con esas chinampas que eran como eslotes cultivados bueno decían que eran escenas de la madriz de Gaula que era esa escena de caballerías como si fuera una ciudad fantástica o sea la verdad que luego Cortés tuvo una fascinación absoluta por la cultura mexica de hecho cuando los primeros tributos que le manda Montezuma entre ellos iba un penacho un plumado imponente iba un montón de máscaras de oro él manda que no se fundan que se manden al rey Carlos tal y como están y aconseja al rey Carlos que las exhiba allí las exhiban a Europa con lo que convierte a Hernán Cortés en un comisario de exposiciones porque es que realmente pide que se exhiban mira lo que ha encontrado mira la cultura que hay y manda códices y se manda de todo o sea que él realmente él es un enamorado de hecho hasta el final muere con la pena de no volver sus mujeres con las españolas que se casa se casa por las circunstancias porque las que quiere es a sus mujeres la primera que tuvo fue una india taína con la que estuvo 11 años y él era mujeriego él era mujeriego era mujeriego pero sus indias taías sus mujeres le gustaba también vivir bien pero él se daba cuenta que realmente tener mujeres indígenas era una forma de hacer alianzas con las tribus porque en aquellos tiempos la mujer simbolizaba un poco lo que es la tierra bueno eso ha pasado en todas las culturas en Galicia también tenemos a Terranay que es la fuerza telúrica y entonces casar a sus hombres además casar no concubinar casar a sus hombres con las princesas de todas las tribus es una forma de establecer las alianzas ¿cuándo nos queda dos minutos? un minutito María rápido Lola Velasco nuestra compañera que dice me fascina la forma que tiene María de contar la historia María como hay mucha gente que se va a quedar con ganas de oírte más ¿dónde pueden verte? ¿dónde pueden ir a tus conferencias? ¿dónde pueden localizarte? bueno yo tengo muchas cosas pero bueno la próxima que doy la próxima que doy es en Toledo pero no voy a hablar de Renan Cortes voy a hablar de otra cosa María Fidalgo búsquenla búsquenla en Youtube que tiene canal y tiene conferencias canal no tengo al revés me coge mis conferencias y me meten en canales no sé de quién hay uno que se llama hay uno que se llama Hispania que tiene no sé cuántos mías no sé de quién es el señor ese pero tiene como 11 o 12 bueno que muchísimas gracias María ha sido un verdadero placer nos tenías aquí emberezados y yo llegaré a casa con una hemorragia totalmente cerebral de placer gracias María de nada Carlos Juan Carlos muchísimas gracias buenas noches Rafa, Concha David a seguir para el anteno y a los oyentes de Onda Capital hasta la semana que viene mis lunáticos que nos volveremos a ver que tengáis dulces sueños y a los oyentes de Onda Capital y a los oyentes de Onda Capital